¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que espero sentir un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de visita todas las 17 ubicaciones con hombre en una sola partida. Es el desafío más difícil de todos, pero en este video les voy a enseñar cómo hacerlo todo, haciéndolo solo y en una... antes de que se cierre el primer círculo de la tormenta. Así que vamos con el video. Bueno, antes que nada, para eso les recomiendo jugar en squad, ya que si juegan en squad vamos a tener la fortuna de que nuestro squad va a estar tocando algunos lugares y nos va a hacer un poco de ayuda. De todas maneras vamos a hacer esto nosotros en solo. Lo que vamos a hacer es venir por ese helicóptero que se encuentra exactamente aquí. Ahí lo pueden ver en el mapa. Y vamos a tomarlo y lo que vamos a hacer es de inmediato irnos hacia las zonas de afuera. Antes de que nos llegan dónde nos toca la siguiente tormenta y todo eso, vamos a ir tocando zonas y vamos a ir tocando todo lo que se pueda. Como ven, aquí estamos tocando arenas ardientes y vamos a ir continuando así hacia afuera hasta que nos llegan dónde es la siguiente tormenta. Ahí está, ya se cerró la tormenta. Entonces vamos a ver que vamos a visitar todo lo que está afuera de la tormenta. O sea, de acumulaciones sagradas, acantilados, dominio, cora del castillo, señal del asal, setos, alameda, pantano, fortilla y campo calenca. Todo eso lo tenemos que tocar antes de que se cierre la tormenta. Ok, entonces lo que vamos a hacer para hacer esto es ponernos en cámara rápida. Yo ya había hecho este video, les pongo aquí rápido cómo era el final de todo eso. Pero como ustedes son rápidos, lo tengo que volver a hacer para que vean exactamente cómo se hace. Entonces aprovechemos que nuestros queridos compañeros cayeron en Ciudad Comercio. Entonces Ciudad Comercio ya no lo tendremos que tocar. Entonces, ahí como ven, ya estamos en Dominio Doom. Y lo que vamos a hacer es seguir y dar la vuelta, por ejemplo, de aquí. Vámonos directo hasta Acantilados. Ahí, Dominio del Doctor Doom, listo. Luego vamos por Acantilados de una vez que están acá afuera. Acumulaciones sagradas las podemos dejar hasta el final. Entonces por eso no se preocupen. Vamos a hacer eso lo más rápido posible. Una vez que ya tocamos aquí, Acantilados, lo que vamos a hacer es bajar por Industrias Stark y irnos directo hacia las ruinas. Y señorías, ahí está, Acantilados ya lo tocamos. Entonces ahora vamos hacia la otra esquina. Como ven, tenemos tres minutos, bueno, un minuto y medio de aquí en lo que empieza la tormenta a acercarse. Y tres hasta que la tormenta se cierre completamente. Para eso vamos a tener que ir por las orillas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tocar todo esto que se necesite por ahorita y vamos por los demás. A ver, vamos. Ahí está, ya que tocamos cetos sagrados, vámonos para los que están lo más lejos, que es la Fortilla, luego Pantano Pegajoso y Campo Calinge, que son los tres que nos faltan que están fuera. Ahora, ya todo lo demás ya lo tocamos, lo que es Acantilados, Dominio, Casillo Coral, Arenas Ardientes, Señoría de la Sal, Cetos Sagrados, Alameda ya también. Vamos a tocarlo ahorita, de regreso. Ahí está. Lo que me importa es la Fortilla, que es la Fortilla, que es el más lejano a todos. Ahí está. Con la Fortilla, perfecto. Ahora, de volada, vamos a Pantano Pegajoso. Bien. Ahí está, Pantano Pegajoso. Ahora regresamos a la Meda Agosillante. Vamos acá. A la Meda Frigida, mejor dicho. Ahí está, la Meda Frigida. Ahora solo nos falta Campo Calinge. Y ya habremos agarrado todos los que están por fuera. Ya nada, nos falta Rencoroso, Albercas Adormecidas, Ciudad de Comercio, Muelles y Acumulaciones. Pero acumulaciones como ya está fuera, ya está muy cerca, ya con eso tendremos el desafío bastante sencillo. Entonces, otra vez vamos en cámara rápida. Está de Campo Calinge. Ahora vamos por Albercas Adormecidas. Ahí está. Albercas Adormecidas. Vamos a Rincón Rencoroso ahora. Ahí está, Rincón Rencoroso. Ahora vamos hacia acá, que es Ciudad Comercio. Bien. Ahora vamos directo hacia Muelles Mugrientos. Y el último que nos faltaría sería ir hacia Acumulaciones Sagradas. Tranquilos, amigos, tranquilos. Que los balazos, abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, amigos. No se preocupen, aquí tengo la ventaja que puedo caer en uno de los cables, de los rieles. Entonces, en caso de no llegar, tenemos los rieles para llegar. Y así es, amigos. Aquí está, Acumulaciones Sagradas. Con eso, llegamos antes. Bueno, exactamente cuando se cierra el círculo. La otra vez lo había logrado antes de que se cerrara. Pero ahí está. Esa es la manera en la cual ustedes pueden hacer toda esta vuelta lo más rápido posible. Bueno, así es como se consigue todas las ubicaciones en una sola partida, en solo. Espero este video les haya gustado. Y si saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compartirle con sus amigos. Me ayudarán mucho utilizando el código SAFQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.